En primer lugar, quiero señalar que no tenemos informe, vamos a hacer confianza del ministro, vamos a hacer confianza del presidente de la Comisión de Constitución. Yo solo quiero señalar que no me hace coherencia. Hoy en la tarde, un grupo de magistrados de la Corte de Apelaciones determinó la suspensión del juez Daniel Urrutia después de que por una resolución de que está plenamente facultado, artículo 145 del Código de Procedimiento Penal, la prisión preventiva puede ser detenida de oficio a petición de parte en cualquier momento del procedimiento, lo han suspendido. ¿Y qué hizo Daniel Urrutia? Exactamente lo que aquí estamos apoyando y lo que nos pide el ministro, que saquemos los procesos judiciales y el proyecto que viene mañana con más de mil y tantos indultos. No entiendo nada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó a Chile por procedimiento de esta naturaleza, por violar el principio contradictorio. Se le sancionó y se le suspendió al juez Urrutia por liberar de la visión preventiva, devolver a sus hogares a jóvenes condenados por desorden en la vida pública que nunca van a pagar con cárcel una vez condenados. Nunca, porque los desordenes en la vida pública no tienen la pena de cárcel. Era para que regresaran a su casa porque el riesgo del virus dentro de las cárceles es enorme. Y por esa situación se le ha sancionado y se le ha suspendido. Vamos a ir de queja a la Corte Suprema. Yo quiero jueces en la Corte de Apelaciones que sintonicen y que no reciban presiones. No había motivo alguno para que un juez de garantía en facultad plena de sus poderes hiciera aquello. Nos podrán decir que es un procedimiento judicial. Estamos hablando de la vida de jóvenes, menores, algunos de ellos, que están presos por desórbenes en la vida pública, estallidos del 18 de octubre, que no tienen antecedentes penales. Y si el senador Moreira o el senador Pérez, por los cuales tengo el mayor de los respetos, consideran que efectivamente tienen antecedentes, yo espero que voten en contra mañana del indulto general, que no es primera vez en este gobierno, el primer gobierno de Piñera igual, indultamos a miles que tenían antecedentes penales. Entonces yo quiero saber a quiénes vamos a indultar. Porque vamos a ver si los senadores de derecha que hoy día critican lo que estoy planteando respecto de la libertad, las medidas cautelares, la prisión preventiva, que ha sido abusada, completamente abusada en los tribunales y por los fiscales. Los mantienen presos sin acusación. Y yo espero que esta misma ley de indulto o este mismo procedimiento penal, abreviado con facilidades para la Corte Suprema, se aplique con los jóvenes que están detenidos en Santiago I y se suspenda la sanción al juez Daniel Urrutia por aplicar una facultad. Un juez de garantía tiene la facultad. Entonces, para ser coherente, yo esperaría un pronunciamiento de la Corte Suprema. Si quieren que les demos facultades excepcionales, yo esperaría que también tuvieran condiciones para evaluar situaciones como esta. La gente que no tiene por qué estar en la cárcel, porque no representa un peligro para la sociedad y está expuesta, debe ir a ir a, como medida cautelar, a la detención domiciliaria absoluta, que es lo que pidió el juez Urrutia para este grupo de jóvenes. Yo voy a votar a favor, señor Presidente, porque entiendo lo delicado del momento, porque el señor Ministro de Justicia ha pedido que apoyemos esta facultad para facilitar el funcionamiento institucional, así como nosotros hemos modificado nuestras normas para funcionar. Por cierto que el Poder Judicial también tiene que flexibilizar sus normas para poder seguir funcionando y no detener el Estado, que solo agravaría las condiciones de crisis que estamos viviendo con la pandemia. Por lo tanto voy a votar a favor con esas observaciones y mañana discutiremos el proyecto que nos trae el Ministro respecto de la situación de liberar a aquellos que determine el proyecto de ley para mandarlo a sus casas, donde va a estar en mejores condiciones. Quiero advertir de que tenemos una situación especial con las madres, con hijos menores de dos años que están en las cárceles, que son un número cercano a la 130, que para este efecto hay un proyecto de ley, el proyecto de ley Sayel, que sigue sin ser tratado por el Senado, que busca establecer que ningún niño menor de dos años esté en la cárcel junto a su madre, porque no merecen estar en la cárcel, y hay un proyecto de ley de autoría de quien habla y otros señores senadores para aquello. Yo voto a favor, señor Presidente, remarcando con mucha, mucha fuerza, de que el cambio de las medidas cautelares para estos jóvenes que están detenidos era posible, el juez Daniel Urluta lo hizo, y lamentablemente la Corte de Apelaciones lo ha suspendido sin ser escuchado. Y yo espero que la queja que vamos a presentar en la Corte Suprema sea acogida y tramitada también con diligencia. He dicho, señor Presidente.